Hola, muy buenos días, buenos días A toda esa gente bonita, esa gente hermosa a esta hora de la mañana Mi gente, venimos de aquí Con este, ¿ya se fue? Con este bonito y hermoso toro que estamos en este momento aquí enfocando Pajarito, buenos días Aquí estamos, venganme con esto Con estas bonitas novidas y este hermoso toro que estamos en este momento aquí Siempre que trae al tiangue, mi amigo el pájaro, mi gente Como siempre, con todo lo mejor, todo lo bonito Venga, vela, vela, vela Vela, pajarito Pajarito, te vas a caer, pajarito, ten cuidado Gózame, gózame Y este, y este, ¿dónde? Si me gusta, no hace otra cosa Me gusta desde que llegue Donde que llegue, le he visto que anda Ah, no, para eso el cuerpo El cuerpo no tiene por el papel Miren, mi gente, todo este bonito Miren, así está disponible Por estas bonitas Tantas novidas Miren, así estamos a esta hora Siempre llevándoles Todo lo mejor, todo lo bueno, lo elegante, ¿verdad? Aquí estamos, mi gente Siempre Desde aquí, de las instalaciones de al tiangue Aquí en el tránsito San Miguel Buscando Buscando todo lo mejor Todo lo bueno, lo elegante Así es como se encuentra El mercado hoy día Así se encuentra A esta hora de la mañana, mi gente Siempre con todo lo mejor Esta está cargada, miren Esta está cargada, miren Esta está Esta está cargada Así es como nosotros, mi gente Aquí estamos siempre con mi amigo el pájaro Llevándole siempre Toda la preciatura de ganado Que llega hoy día Aquí a las instalaciones del tiangue, mi gente Aquí podemos mirarlo ¿Cuánto estás pidiendo por este, pajarito? Chulada del toro de 10.50 10.50, dice mi amigo 10.50, un toro muy bonito, muy lindo Mi amigo, el pájaro que está pidiendo por esto Bonito y hermoso Miren Tiene una chulada de toro Una novia forting con bronce Que el pájaro les tiene Aquí estamos, mi gente Una novia cargada ya de 4 meses 4 meses Una novia de 6.50 6.50 es el precio 5.50 5.50 4.75 Bueno, mi gente Aquí están los precios 10.50 Una vaca de 6.50 Ahí estamos, mi gente Miren, así está el precio Así está el precio De todo esto Miren, 6 pesos Estas bonitas y elegantes Encontramos aquí en la población del tránsito En el tiangue más rico del mundo En el tránsito Miren, la chulada muy chulada de ubre Esas bonitas y elegantes Miren, ese color bien original Que tienen estas bonitas vacas Chulas las novillas Que estamos presentándoles A esta hora de la mañana Miren, aquí como podemos ver y darnos cuenta Observar, verdad Toda esta elegancia que ha llegado hoy día Aquí a lo que son las instalaciones del tiangue, verdad Aquí en el tránsito de San Miguel Así se encuentra a esta hora de la mañana Miren Toda esta chulada de perneras Así están De bonitas, de elegantes Todo lo bueno Bueno, mi gente Para todas esas personas Que andan buscando Ganado Novillas Miren, estas chuladas de novillas Que estamos mirando aquí Ya vimos los precios Que tiene mi amigo el pájaro Como siempre Nosotros Andamos, verdad Siempre Buscando los precios Buscando todo lo mejor Todo lo bonito Miren, esos bonitos Los bonitos todos Perneros De todo lo que ha llegado Hoy día Aquí A lo que son las instalaciones del tiangue Aquí 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 en el tránsito de San Miguel Esta vía departamental Mi gente Donde podemos mirar Observar Y mirar todo Esto Así se encuentra A esta hora de la mañana Aquí El tiangue Mi gente Aquí en el tránsito de San Miguel Ya pudimos ver los toros De calidad Ya los vieron los precios Ya los vieron Ya vimos Cuál es el precio Ahorita del mercado Ya vimos cuál es El precio del mercado Aquí Esta perrita Así estamos Ahí está ahora Llevándoles Y buscando todo lo mejor Como siempre Mi gente Con todo lo Lo elegante De todas estas Bonitas Bonitas y hermosas Novillas Que día con día Llegan aquí A las instalaciones del tiangue Aquí En el tránsito de San Miguel Así es como Así es como podemos Mirar Así está todo Esta belleza De novillas Están de elegante Miren Miren Estamos Aquí estamos Observando Miren Esta chulada De novillas Que estamos En este momento Aquí Llevándolos A ustedes Miren Es algo Bonito Algo Algo Elegante ¿Verdad? Miren Así están De chulas Que bonitas Chuladas De novillas ¿Cuánto estás pidiendo Por ella Campeón? 6.50 Negociables 6.50 Negociables Mi gente Miren Esto ciudadana Miren Esta ubra Las tetas Que tiene Bien Elegante Es una chulada De novillas Miren Bien Muencita Bien Cuidada Con buen Tamaño Es algo De apreciar Miren Todas estas Novillas Un cruce Para leche Ahí está Un cruce Un buen cruce Para la leche Como pueden ver Podemos Mirar aquí Ahorita Así está Todo Este Lo que es aquí El mercado Ganadero Aquí En el tránsito San Miguel Mi gente Así están De elegante Miren Aquí está Todo lo bueno Todo lo bonito Todo esto Que nosotros Queremos mirar Y apreciar Aquí estamos A esta hora Llevando Y buscando Siempre Lo bueno Lo elegante También los animales Que se cruzan ¿Verdad? Pero pues Así